Tu apellido, ¿cuál es? Joana Villamizar Joana, cuéntame, ¿por qué estás desde el día de ayer acá? Yo estaba vivía alquilada, me mandaron a esa local, quedé en la calle y de verdad lo que yo no estaba, mi familia son lejos y yo me encuentro aquí conmigo, ¿cómo es? Estaba trabajando desde el trabajo por medio de la situación que tengo y yo nada más le hago un llamado al ministro, que por favor ponga el parque de él que nos ayude, que nos ayude, que nos ayude a nosotros porque estamos desde ayer, no nos han dicho nada, nos acasen a engañarnos ¿Qué te dicen? Que no, que espere o vaya para Vita y Vivienda, no sé yo Vita y Vivienda, no entiendo no sé yo ya sé que aquí antes se trata la vivienda, lo que pasa es la vivienda y yo de verdad no quiero pasar más porque quiero seguir en mí que mi hijo termine su colegio, su colegio, su colegio, una estabilidad, no puedo estar así primera vez ni nada que pase por ahí ¿Ahorita dónde estás viviendo? Aquí, aquí en Puebla ¿Estás viviendo? Claro, fui alquilada, me mandaron a ese lugar, quedé en la calle ¿Y desde hace cuánto estás viviendo en la calle? Bueno, tengo hace tiempo ya viviendo en la calle, pero últimamente aquí, empecé de ayer y ya salgo registrada por ahí, que soy doctor de la calle y bailo allá ¿Y pretendes quedarte acá hasta? A ver, a donde me den una respuesta ¿Y te quedas a la intemperie con tus hijos también? Sí, era, por favor, yo dije que no fui, pero no se puede ser ¿Tu nombre y tu apellido cuál es? Yoano Gracias, yoano